Ayer, un hombre de 45 años fue apuñalado en el sector de calle 9 de Julio 0045 del barrio San José, aproximadamente a las 18, durante una presunta pelea de vecinos que aún se investiga para establecer los motivos que lo originaron e intentando dar con el agresor. Claudio Pedernera sufrió una herida de arma blanca en el cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, donde aún permanece internado. Intervino personal de comisaría primera. Anoche, alrededor de las 20, un auto que tomó la rotonda ubicada en Avenida Videgain al tomar la calle Obligado hacia el ingreso al Camping Municipal, unos metros antes de la barrera ubicada allí, y de acuerdo a las versiones de los testigos que se encontraban en el lugar, un auto tipo Hot Rod de color rojo, realizó una maniobra conocida como coleada, produciendo el deslizamiento lateral de sus ruedas traseras, tomando casi una curva para retomar, casi obligado, hacia el sector de la rotonda con alta velocidad. El conductor perdió el control del vehículo, impactó contra esta columna del umbrado público ubicada en ese sector y la derribó en el acto. Afortunadamente, por el lugar y justo donde cayó la columna, no había nadie pasando ni ningún vehículo estacionado, pero realmente esto produjo indignación y preocupación de quienes estaban en el lugar. El auto, luego de impactar contra la columna, se dio a la fuga automáticamente y solo estamos hablando de daños al alumbrado público, podemos decir afortunadamente, aunque en realidad todo tiene un porqué. Parte de lo que sucedía ayer en el descontrol que se da los días de mucha circulación de vehículos, donde hay mucha gente, sobre todo en este sector, anoche sabemos había mucha gente en el sector del balneario, en el sector del camping, lamentablemente tenemos que hablar de hechos de estas características y sobre todo que su conductor responsable de esta situación no se detuvo para hacerse cargo de los daños que produjo.